Carlos Domínguez, director de La Sudorosa, este fin de semana que viene, ¿dónde? Claro, este fin de semana estamos de nuevo, estamos de nuevo porque La Sudorosa ya viene hace tiempo trabajando en diferentes montajes y este viernes nos vamos para Olavilla, Villa 25 de Mayo, a un lugar recuperado, un lugar recuperado como muchos de los espacios que se fueron recuperando estos años anteriores, entonces vamos a estar ahí con teatro en el espacio Inca de la Villa 25 de Mayo, es un espacio nuevo, algunos no lo conocen, así que esta es una gran oportunidad para poder conocerlo y ahí vamos a estar con Vacas Gordas, es una obra que estrenamos el año pasado, en julio del año pasado, de Estela Golovchenko, un uruguayo, una dramaturga uruguaya, muy interesante obra, una obra que habla sobre el periodo de industrialización que tuvo en su momento tanto en Uruguay como en Argentina y bueno, y el capitalismo salvaje, obviamente generando esas promesas de triunfo, algo que hemos visto en algunos momentos también acá en Argentina y bueno, claramente esas promesas que fueron para algunos pocos nada más, entonces a través de ese discurso se genera el humor también. Eso es lo importante que tiene Vacas Gordas y que la gente la ha recibido muy bien y hemos tenido mucha aceptación inclusive con secundarios. Y también tenemos la hermosa y divertidísima obra que es Las Viejas, esa adaptación que también la tenemos ya hace tres años y mi compañera Nati que anda por ahí no me deja mentir, que ya viene trabajando hace rato esa obra, es una obra de Pablo Alvarelo, que es una adaptación de lombrices, así que bueno, estamos moviéndonos, arrancando el año con teatro. ¿Día y hora? Es el día, este viernes 12 a las 22 horas, presentamos Vacas Gordas en el Espacio Inca de la Villa 25 de Mayo y el sábado, al otro día, el sábado 13 a la misma hora, 22 horas, a las 10 de la noche, presentamos en el Espacio Inca Las Viejas. Lo interesante que tiene es que hay colectivos que van y vienen a la villa, tenemos, creo que el horario, no recuerdo bien el horario, si meto horario van a estar esperándolo media hora seguramente o más, pero hay colectivos que nos traen y hay un colectivo, sé que después de las 12 de la noche vuelve también en un colectivo de la villa, así que bueno, todos pueden ir, la idea es para todos, que me están dando, la cantina, ah, y después tenemos cantina, claro, el espacio está buenísimo porque tiene cantina después, el pibe cantina también va a estar ahí, está bueno. De verdad. Nada, por favor, gracias a ustedes.